¡No se acabó! ¡Nuestras armas y bombas son inútiles contra los alienígenas! ¡Los platillos se están estrellando! Al final no fueron armas o bombas lo que derrotó a los extraterrestres, sino la basura de todas las criaturas de Dios, el Tiranosaurio Rex. No puedo creer que Tibo sugiriera esta basura de película. ¡Ah! Por favor, Hermes, seguramente tienes autoridad para retirarme este maldito collar. No, muñeca, yo tengo la llave, pero no la autoridad. Bueno, ¿quién tiene la autoridad entonces? Solo el doctor a cargo. Tendrás que convencerlo de que resolviste tus conflictos de ira. No tengo ningún tonto conflicto de ira. Mientras tu canoa de piel de enano se acerca, de repente ves... ¡Un aterrador dragón rojo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espera, ¿qué hacen? ¡Usaré mi manita de bolas de fuego! Todos saben que los dragones rojos son inmunes a las bolas de fuego, así como a otras formas de ataques incendiarios. Sí, pero no le apunto al dragón, sino al río en sí, para crear un mato de vapor para poder escapar. ¡Dulce poni de sierra leona! ¿Funcionó? Bender, huele esta leche. No uso el nombre de Bender, tonto de carne y hueso. Soy Titanius Anglopérez, caballero de caradura. Profesor, algo está molestándome. ¿Puedes hablar conmigo de lo que sea, fray? Dime qué te está pasando. Bueno, es sobre mi amigo Bender. Mmm, ajá. Ah, muéstrame en este muñeco anatómicamente correcto exactamente dónde te tocó. No, no, no es nada de eso. Solo que estoy preocupado. Él ha estado jugando calabozos y dragones. Calabozos y... ¡Santo Dios! ¿Qué no ha visto ese programa especial? Tienes que hablar con él, fray. Haz que lo deje ahora antes de que se vuelva totalmente loco. Está bien, lo haré. ¡Bien! No dejes que te toque tus partecitas. Bueno, ahí tienes tu problema. Tienes un cráneo incrustado en la cabeza. Tienes toda la razón, doctor. ¿Ya puedes retirarme el collar? Solo déjame rebajar un poco tu cabeza para ver si puedo sacar el cráneo. ¡No! Y dime, señorita experta, ¿por qué tan mal carácter? Cálmate por una vez y piensa. Toma, disfruta un relajante rocío de empatía de mi vejiga. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es la causa de tu ira? Creo que tendría que decir que te odio. Ah, comienzo a entender. Es por causa de tus padres. ¿Qué? Les guardas resentimiento porque te obligaron a estudiar medicina. Cuando todo lo que querías era ser un hombre de canciones y baile. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por? Fui criada en un orfanario. Mis padres son mutantes de las cloacas a quienes conocí hace unos pocos años. Tienes que buscarlos y resolver este conflicto de canciones y baile. Podrían invitarme a cenar. Sin cebollines, los odio. Amy, cancela mis citas. Ya deja de llamar. Bender, por favor, no te enfades. Pero creo que estás jugando demasiado a calabozos y dragones. Tienes toda la razón, Fly. Casi me vuelvo loco, pero después de esta charla de corazón a corazón he decidido dejarlo. ¿En serio? Ya descansó mi alma. Ahora sí me disculpas. Iré a matar al hombre lobo de la montaña Goblin. ¡Suscríbete al canal!